Sí, y aparte de todo esto, lo único que le digo a los emprendedores es que se organicen como empresarios. Así facturen dos dólares diarios, lleven una organización de su dinero impulsivo y excesivo. Porque eso te va a ayudar a proyectarte a tres meses, a seis meses, a un año, a cinco años, y te abrirá el entendimiento a ver las cosas distintas. A planificarte con la publicidad, a planificarte con tus productos, a planificarte con tu restaurante, con tu marca, con todo. Pero una buena administración digital, ahorita hay muchos canales de administración digital que permitan las dark kitchen a los pequeños restaurantes, hacer facturas electrónicas, llevar el inventario, saber qué es el producto que más sale, el producto que menos sale, sacar los productos que menos sale, vender y promocionar los productos que tengas en mayor stock. Y en esa modalidad de saber qué es lo que tienes, ahí es lo que voy, que puedes saber venderte, ¿no? Si yo tengo, digamos que en mi caso, con este mercado que está cambiante aquí dentro de Santiago de Chile, tengo una demanda de Alitas Barbecue, por ejemplo, resulta que ese es mi producto bandera y lo vendo muchísimo. Pero conseguí un proveedor que me vende las cajas de Alitas, las conseguía a mitad de precio, con la misma calidad. Entonces, si yo tengo mayor stock de producto, con mejor rendimiento de producto, yo tengo la capacidad de vender mejor mi producto y decir, mira, ahorita tenemos oferta de dos por uno, aparta tu combo de Alitas. Digamos que yo vendo 200 unidades de Alitas en cuatro horas porque tengo la base de datos. Eso me va a ayudar a capitalizarme a tiempo récord y decir, bueno, con este dinero me puedo pagar una sesión de fotos, puedo, puedo agarrar parte de esto para presupuesto de redes sociales y promociones de redes sociales. Siempre hay que pagar publicidad. Siempre. Siempre hay que pagar publicidad. En que no paga publicidad en esta época, no vende. Me quedo con esa idea. O sea, definitivamente, por favor, todos los que estén escuchando el podcast o estén viendo el video en YouTube, este consejo que nos está dando Luis o esta verdad que nos está diciendo, si quieres vender y estás en redes sociales, tienes que pagar publicidad. Y lo mejor es obviamente serlo de una forma, teniendo una estrategia, teniendo un recorrido, comprendiendo cuál es el recorrido por el que pasan tus personas, sino simplemente darle clic a ese botón de promocionar porque ahí lo que vas a hacer es perder el dinero. Gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi masterclass, El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.